Música Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de Paganoticias Y bueno, en esta ocasión traemos un juego gratuito y es exclusivo de X-DOT ONE Esta exclusividad debo de aclarar que es temporal, es momentánea Más adelante, en unos meses más, estará dentro de las demás plataformas en Playstation Y pues en PC también, pero por lo pronto, búsquenlo en la Store de Xbox Como Bless Unleashed y bueno, ahí va a estar en el título del video para que lo puedan descargar Porque si se van a los principales juegos gratuitos, no lo van a encontrar ahorita de momento Si más adelante ven el video, pues probablemente ya esté en esa sección de principales juegos gratuitos Y su exclusividad, como les dije, es temporal Así es que hay que aprovechar Acaba de salir este juego el jueves 12 de marzo del 2020 Y bueno, pues está distribuido por Bandai Namco O sea que debe ser un juego muy bueno Es tipo Black Desert o Ender Scroll Algo así, entonces bueno, pues ahí está la información Estas son las paganoticias Es todo por el momento Nos vemos y hasta luego